Si sentís la pasión por los hierros, suscribiros al canal de Hugo Van Damme. ¿Alguna vez te has preguntado por qué todas esas horas en el gimnasio no te dan resultados? Bueno, es posible que tenga algo que ver con el cortisol. En este vídeo trataré de que comprendas qué hace esta hormona y qué puedes hacer para minimizar sus efectos negativos. ¿Qué es el cortisol? Al cortisol se le suele denominar hormona del estrés, ya que aunque se produce de forma natural a lo largo del día, se libera mayores cantidades como respuesta al estrés. La glándula suprarrenal es donde el cuerpo produce y libera cortisol en niveles variados a lo largo del día. Los niveles de cortisol son generalmente más altos por la mañana y más bajos por la noche, ya que la cantidad de cortisol liberado disminuye a lo largo del día, a menos que, por supuesto, el cuerpo libere más cortisol como reacción al estrés. Pero el cortisol tiene beneficios. Algunos de los beneficios de esta hormona incluyen aumentar la memoria a corto plazo y ayudar al hígado a eliminar toxinas del cuerpo. El sistema inmunológico trabaja con la hormona para regular los niveles de azúcar en sangre del cuerpo. También tiene desventajas. Las desventajas del cortisol incluyen presión arterial elevada y menor tensidad ósea. Esto no será un problema con cantidades normales de producción de cortisol. Solo cuando el cuerpo produce mayores cantidades de cortisol, generalmente en relación con el estrés, estos factores se convierten en un problema. Pero, ¿cómo afecta el cortisol a mi entrenamiento? Ganar músculo. Ahora todos sabemos que la testosterona nos ayuda a desarrollar músculo. Bueno, el cortisol hace lo contrario. Es una hormona catabólica que reduce la síntesis de proteínas y previene el crecimiento de tejidos. Es después de aproximadamente una hora de levantamiento cuando los niveles de testosterona comienzan a bajar y los niveles de cortisol comienzan a subir. Por supuesto, esta es una mala combinación. Y es por eso que cualquier buena rutina de desarrollo muscular se puede completar en menos de una hora. Deberías hacer un buen calentamiento y completar tus estiramientos a tu propio ritmo. Pero tan pronto como levantes pesas, eso es todo. Mantente concentrado. Sin charlas. Simplemente levanta y realiza tu rutina de ejercicios en menos de una hora para prevenir los efectos del cortisol. Evitar que este detenga tus ganancias. Por supuesto, hablo para personas naturales. Y a la hora de quemar grasa. Demasiado ejercicio cardiovascular hará que los niveles de cortisol aumenten. Y como sabemos, el cortisol corroerá las fibras musculares y revertirá los efectos de tu entrenamiento. En primer lugar, recordemos la diferencia entre perder peso y perder grasa. La verdad es que no te verás mucho mejor a menos que estés quemando grasa. Y muchas veces no es así. Si fuera cierto que el ejercicio cardiovascular solo quema grasa, entonces podríamos simplemente subirnos a una bicicleta o salir a correr todos los días y quedar muy definidos, musculosos. Pero todos sabemos que este proceso no es tan fácil. El sobreentrenamiento hace que el cuerpo use los músculos como combustible y trate de retener la grasa corporal en lugar de quemarla. De hecho, demasiado ejercicio cardiovascular hará que los niveles de cortisol aumenten. Y como sabemos, el cortisol corroerá las fibras musculares y revertirá los efectos de tu entrenamiento. Así que recuerda que a menos que... Que a veces menos es más y limitar las sesiones de cardio a 4 o 5 días por semana máximo será más efectivo que hacer una hora de aeróbico todos los días. ¿Cómo controlar tus niveles de cortisol? 1. Mantén tus entrenamientos con pesas en menos de una hora. Como ya indicé anteriormente, si haces ejercicio durante más de una hora, tus niveles de testosterona disminuirán y los niveles de cortisol aumentarán, lo que impedirá el crecimiento muscular. Así que mantén tus entrenamientos cortos e intensos. 2. Limita tu cardio. Demasiado ejercicio cardiovascular hace que el cuerpo libere más cortisol. Así que no te excedas en la cinta. Y recuerda que cualquier ejercicio cardiovascular debe combinarse con una buena dieta. 3. Nutrición. Trata de comer 5 o 6 pequeñas comidas cada día, ya que se sabe que comer con más frecuencia ayuda a controlar los niveles de cortisol, manteniéndolos más bajos que si comes comidas más grandes con menos frecuencia. Las comidas más importantes pueden ser el desayuno y la comida post-entrenamiento. Asegúrate de comer por la mañana, ya que se ha demostrado que los niveles de cortisol son más altos en este momento y mantener una dieta adecuada que incluya proteínas, carbohidratos y grasas esenciales ayuda a controlar los niveles de cortisol. Un buen batido post-entrenamiento debe incluir de 30 a 40 gramos de proteína y de 60 a 50 de carbohidratos simples, como la dextrosa, que proporcionarán un pico de insulina. Esto ayuda a eliminar los niveles de cortisol y mantener esas ganancias musculares. 4. Relájate. Bueno, en teoría esto es simple. Como he dicho antes, se ha demostrado que los niveles de cortisol aumentan dramáticamente debido a que el cuerpo reacciona al estrés. Intenta en la medida de lo posible relajarte y no dejar que las cosas te estresen, al menos que no te estresen demasiado. No sé, puedes dar un paseo, darte un baño, leer un libro, lo que sea que a ti te ayude a relajarte y aliviar el estrés. Tienes que encontrar esa actividad que te ayude. 5. Dormir. Dormir 8 horas suele ser lo ideal para la mayoría. Pero, aunque seáis de dormir poco, tratad de hacerlo al menos durante 7 horas. Recordad que los músculos no crecen mientras estás en el gimnasio, sino cuando estás descansando. Los niveles de cortisol son bajos y las hormonas de crecimiento son altas cuando duermes, así que asegúrate de consumir suficiente cantidad de sueño. 6. Limita el consumo de cafeína. Los niveles de cortisol pueden elevarse debido al efecto estimulante de la cafeína y se ha demostrado que para la mayoría de las personas, tan solo de 2 a 3 tazas por día puede hacer que los niveles de cortisol aumenten. 7. En resumen, no permitas que el cortisol, el exceso de este, haga que pierdas ese músculo que tanto esfuerzo te cuesta ganar en el gimnasio y en la cocina. 7. La cocina. 7. La cocina.